Esto es Cabildeo Digital Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV Queda con ustedes Amalia Pando Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando y les doy la bienvenida a Cabildeo TV Un canal que está en YouTube En esta ocasión vamos a escuchar confesiones de un general Se trata del general Freddy Versati Que ha escrito un libro que se llama Los cuatro del poder oscuro del entorno Se supone que es del entorno de Evo Morales Además, el libro tiene un subtítulo que dice Entérese quiénes secuestraron a Evo Morales y al proceso de campo General, le doy la bienvenida y el primer misterio a resolver Es quiénes son esos cuatro del entorno oscuro Que habrían secuestrado a Evo Morales y al proceso de campo Bueno, los cuatro del poder oscuro El jefe era García Linera, el ex vicepresidente Y tenía como colaboradores incondicionales A Ramón de la Quintana, Héctor Arce y a su hermano Raúl Linera Cada uno tenía su área específica de operaciones ¿Usted cree que conspiraron contra Evo Morales? Sí, conspiraron por cinco veces Hicieron por cinco ocasiones Trataron de hacer un intento de sucesión constitucional Provocado por un golpe interno Desde dentro del MAS Por esta gente Que la armaba junto con la oposición Y en esas intentonas Usted dice cinco intentos de golpe de Estado Estaban metidas las Fuerzas Armadas Usted era comandante del Ejército 2006 Hasta el 2008, entiendo Sí, las primeras intentonas golpistas Actúan por tercera línea Y inducen al general Wilfredo Vargas Para que realice un golpe militar Él con su gente Hace contacto con unidades militares De Riberalta Hoy era Merín La división de Riberalta Él personalmente visita dos divisiones Permanentemente Y en una reunión de Estado Mayor Nos propone Hasta cuándo sostener los Evo Morales En la cual El comandante de la Fuerza Aérea Da su visto bueno de discutirlo El comandante de la Armada Boliviana Él quedó Él nos quiso opinar Y yo personalmente Dije que iba a sostener a Evo Morales Hasta las últimas consecuencias En esta situación Cayó el golpe militar Que estaba armando El comandante en jefe Y todos estos datos Le di parte yo a Juan Ramón de la Quintana Juan Ramón de la Quintana Me dijo No, no, estas son cositas así Trató de bajarle el nivel Para que Evo Morales no se entere De lo que estaba pasando Y que por detrás Podría haberse descubierto Que estaban ellos Usted supone que detrás De esta Esta conspiración Estuvo Juan Ramón Pero dígame por qué En caso que hubiera sido Juan Ramón de la Quintana Y me dan parte Que hay un comandante Que está conspirando Que ha hecho contacto con unidades Yo lo relevo de inmediato Y lo mando a la cárcel Pero él Como si no haya pasado nada Lo dejó ahí Y más bien Inmediatamente después Me quisieron sacar Del comandante de ejército Wilfredo Vargas Con su ayudante Hicieron unas denuncias Que no correspondían De un tema De la fuerza de paz Que tenemos en Haití O en el Congo Más bien Y fue todo un problema Porque querían sacarnos Evo Morales Que confiaba En mis personas Y me llamó a una reunión Y le expliqué Y él me dijo No se preocupe Al día siguiente Le dijo al comandante en jefe Continúan los problemas Conversantes Y se va todo el tamaño Se acabó el problema Porque todo estaba dirigido Al golpe de Estado Que querían proporcionar ello ¿Usted nunca llegó A decirle De estos movimientos A Evo Morales? ¿Le insinuó? ¿Le dijo Está pasando esto? ¿Usted tenía Una relación estrecha Con Morales? Así es Yo permanentemente He estado asesorando Y básicamente Mi salida Al final Es resultado De haber trabajado Por el presidente Morales Y por su estabilidad En varias ocasiones Yo En una ocasión Por ejemplo Cuando empezaba el gobierno Y había el problema De la autonomía El que El entorno Quería confrontación Entonces Quería Que no haya La autonomía Lo que decían Los cruceños Lo que traigan Los cruceños Él quería Protagonismo Que diga confrontación El presidente Me pregunta General ¿Qué piensa usted? Haga lo contrario De su entorno De lo que dice Su entorno En otra ocasión En otra ocasión Le doy parte Al presidente En otra reunión De los movimientos De Juan Ramón De la Quintana En el Beni Que se reúne Con narcotraficantes Con violentos Que se rodea De toda esta clase De gente Entonces le digo Presidente Sáquelo fuera Del exterior Y le doy Informaciones detalladas De una serie De eventos De Juan Ramón De la Quintana En el Beni El presidente Viaja a Centroamérica Y el vicepresidente Me llama Ya Evo Estaba siendo castado Ya por Por el entorno Y Linera Me pregunta En el palacio Donde asisto yo Conjunto con Sergio Loaiza Que era el segundo Del MAS Que es lo que Le dijo al presidente He tenido que detallarle Todo a Lineras A García Linera De lo que le había Dicho a Evo Pero yo le decía Evo Para que Para su estabilidad De Evo Evo le contó El entorno Que entonces Terminé yo Estando en la picota Acabo de De contarle Todo a Linera Le dice Ahora que pase Juan Ramón De la Quintana Fue una trampa Fue una emboscada Que me hizo Linera Para terminar conmigo Pero como Todo lo que yo decía Tenía fundamento Y era real Le detallé Con mi libreta Caso por caso Y cuando se ponía Juan Ramón Decía que era mentira Le pedía Llamar por teléfono A las personas Invalucradas Al final Tuvo que aceptar Linera Que todo lo que decía Era verdad Dijo Usted fue senador Por el MAS Por el MAS Usted es beniano Por el beni Después de haber Pensaba que Que voy a ir Que vamos a ir a trabajar Pero yo me comuniqué Más con él Sin embargo Después de que pasaron Pasaron los eventos De noviembre del año pasado Yo le hice Una nota Al presidente Indicándole De que Era oportunidad De hacerse De estas personas Radicales El presidente No me contestó Entonces le mandé Un segundo Un segundo texto Por WhatsApp Indicándoles De que Me decepcionaba Porque Al final He comprobado Que él es uno más Del entorno Radical Corrupto Y violento Actualmente así le digo En el WhatsApp Que le mando a Evo Morales Y ahí termina mi relación Usted menciona A Juan Ramón Vinculado A Al narcotráfico Ya El 2012 En la revista Bella lo denuncia Junto a Jessica Jordan De haber visitado A un narco Que vivía Cómodamente En Santa Cruz Maximiliano Dorado Que estaba Siendo Pues Requerido Por las autoridades De Brasil Eso no queda en nada Pero después Hay una sucesión De acontecimientos Luego una ola De hechos Probados Porque caen Con la droga En la mano De altos dirigentes Del MAS Traficando droga En fin No le llamaba A usted La atención Esto No 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 le saltó La sospecha De que Evo Morales Era la cabeza De un Plan De narcotráfico Para abastecer A Cuba Y a Venezuela Hay un General Que se dice Lo denuncia Otro militar Que estuvo Vinculado A la empresa Comercial Lamia Que denuncia Desde Estados Unidos Que un General De la Fuerza Aérea Lo encara Evo Morales Y le dice Usted está Usando Aviones De la Fuerza Aérea Para llevar Droga A Venezuela Evo Para callarlo Le ofrece La comandancia De la Fuerza Aérea Pero Antes de Posesionarlo Aparece Muerto Es decir Hay una Tal cantidad De Acontecimientos Que apuntan A un Régimen Que convirtieron Al Estado Boliviano En un Estado Al servicio Del narcotráfico ¿Qué dice Usted De esto? En ese Tema Yo Tengo que ser Honesto No he hecho Mucha investigación Ni Pude observar Una cosa De cerca Porque yo Me mantuve De comando De ejército Y después Como senador Sin embargo Lo que yo Le puse Al presidente Juez del Beni En que El hijo De un narcotraficante Lo hizo candidato Para ser Alcalde De un pueblo Y que Eso ha cantado Todo el mundo sabía Entonces para mí Eso era muy Muy doloroso Mezclar El proceso De cambio Con un narcotraficante Como alcalde Pero era un signo Clave Claro Él no era Narcotraficante Pero su padre Era conocido En todo el pueblo ¿Usted no No prendió Las alarmas Y decir Estoy en un gobierno De narcos Nunca se cuestionó Eso La verdad La verdad es que No Amalia Tengo las mismas Informaciones que tú Tienes De la revista Brasilera De la información Del comandante Del que iba a ser Comandante De la fuerza aérea Y que amaneció Muerto Y traté de averiguar El tema En la cual Todos están seguros De que sí fue asesinado Pero la familia No quiere hablar Otro de los Acontecimientos Interesantes Durante el gobierno De Evo Morales Fue el tratamiento A las fuerzas armadas Después de Que usted sale De comandante Del ejército Pues Las fuerzas armadas Los ascensos Tienen que ver Con la lealtad El régimen Más que con Lo que dicen Los estatutos De las fuerzas armadas Los méritos En fin Y luego El intento De sacar Armas del ejército ¿Usted sabe Algo de esto? Sí Tengo varios Varios datos Informaciones Relativos a ello Por ejemplo ¿Están en su libro? Sí, sí, sí De que el ministerio De defensa Realizó Implantaciones De armamento Que al final El destino De ese armamento Es desconocido Hay dos informaciones Y datos De cuántos se importaron Y cuándo Se vendieron más Que las que se importaron Entonces ¿El ministro de defensa Hacía contrabando? ¿O es que estaba Tendiendo armas ¿Para qué? Habría que preguntarse Por un lado Por otro lado El tema De armamento Tiene Tiene alguna resonancia En diferentes Ámbitos Por ejemplo En la extracción De armamento También del regimiento Para acá Tres de la mañana Por Juan Ramón De la Quintana Para llevar a Santa Cruz Y armamento Francotiradores Entonces Hay muchos temas De armamento Que podríamos estar Hablando Amalia Y eso ya es Terrorismo Abiertamente terrorismo Usted dice Juan Ramón Quería sacar Armamento De las fuerzas armadas Del regimiento Del alto Para llevarlo A Santa Cruz Y entregarlo A francotiradores No sé Si civiles O militares Pero Lo que usted dice Es muy grave Sí Y lo digo En el libro Juan Ramón Estaba sacando Y yo Había ordenado Por radiograma De que ni un arma En munición Sale sin mi autorización Entonces Consecuencia de eso Como antes Del regimiento Escuela Ingabi Del alto Me llama A las 3 de la mañana Y me dice Hay un camión Que está sacando Fusiles Cascos Petrechos Y fusiles Francotiradores Tengo ahí En el dato Los datos En el libro Y entonces Yo le digo No sale Ese camión Mándalo nuevamente Al depósito Llamo a Juan Ramón De la Quintana Y le digo Si quiere sacar Armamento Del ejército Haz los conductos Regulares Del ministerio de defensa Y el comando En jefe Y le cuelgo El teléfono Ese armamento Estaba dirigido Justamente una semana Antes Para llevar a Santa Cruz Cuando iba a realizar El cabildo De la autonomía En diciembre Y lo que se pretendía Era Ocasionar Algunas muertes Para ocasionar Una confrontación Entre el gobierno Y Santa Cruz Después hay otra denuncia De otro militar Cardona Al que lo dieron Por loco Que dice Que Juan Ramón Intentaba Sacar armamento De la octava división Para plantarlo Y parece que así fue Para plantarlo En el caso Terrorismo Usted habló Con Cardona Se enteró De la denuncia Que hay de cierto En esto No Pero he investigado Y la denuncia Es cierta La denuncia Es cierta Y el Coronel Cardona Era el abogado De la división Y el que Por eso Controlaba Parte de Los depósitos Entonces El armamento Que era decomisado Y por tema jurídico Iba en depósito Ahí a los depósitos De las fuerzas armadas Estaban a cargo De Cardona Entonces Él tenía Protestar Y previamente Hace una reunión Con Quintana Y el comandante De división Y luego Se presentan Con Con Gabriela Montaño Y el Raúl Linera Y sacan armamento Básicamente Han retirado Allá armamento Y con seguridad Que ese armamento Es el que Han plantado Para Un prueba En el caso De El caso Rosa Usted fue consultado Para Cambiar El Lema De las fuerzas armadas De repente Las fuerzas armadas Bolivianas Levanta La consigna Del ELN La consigna De Cuba Patria o muerte Venceremos Fue impactante Oír a las fuerzas armadas De Bolivia Patria o muerte Venceremos ¿Usted estaba de acuerdo Con esto? Ya Mira Cuando acuñaron Ese tema El comandante De ejército Yo dije Habrá que analizarlo Evo Morales Estaba en Santiago De Chile Y de allá me llama General ¿Cómo va a decir eso? Usted tiene que apoyar He tenido que apoyarlo Por instrucciones Del presidente Morales No era porque Yo estaba de acuerdo Sino porque Había una obra Desde arriba Sin embargo Nunca estuve de acuerdo Con el lema Y yo dije Bueno Si cambiar el lema Habrá que poner el lema De los alteños Siempre de pie Nunca de rodillas Por lo menos Eso es lo que yo pensaba Pero Se aguantó Sí ¿Había descontento? Claro ¿O el régimen Logró cambiar La mentalidad De los militares? No No Amalia Siempre Siempre la cúpula Que era manipulada Por el entorno Estaba a disposición Del gobierno Pero debajo De la cúpula Todas las fuerzas armadas Nunca estuvo de acuerdo Con las políticas Del presidente Evo Morales Al extremo Yo te voy a contar algo Que dentro De la Del 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 entorno Palaciego Querían Cambiar las fuerzas armadas Hacer algunas fuerzas armadas Populares Y Trabajan en ese tema Un suboficial Hace una carta Inclusive Está en mi libro Ahí al Ministerio de Defensa Denunciando Evo Morales Convoca a los suboficiales Y los suboficiales Se aprovechan En vez de Apoyar El El tema De De fuerzas Populares Tratan de ellos De hacer una Fuerza armada Igualitaria Y ahí es donde nace El problema De los suboficiales Sargentos No sé si te recuerdo Pero Básicamente Después viene un comandante De ejército Y Y comienza a hacer Entrenamiento De los movimientos sociales Dentro de los cuarteles Para introducir Los movimientos sociales Como una cuarta fuerza De la fuerza armada Y destruir la fuerza armada Más bien que aparece El siguiente comandante De ejército De dar el nombre Porque eso vale la pena Mencionarlo El general Rugg El general Rugg Corta todos los programas Que ha hecho el anterior comandante Y por esa razón El gobierno Nunca le dio Ni un cargo Una vez que dejó El alto comando De ejército Pero el general Rugg Ha sido un hombre patriota Dentro de las fuerzas armadas Nos libró De las milicias De los colectivos Que ahora extraña Evo Morales Exactamente Estuvieron en el programa Y un comandante De ejército Le dio acceso Comenzaron los entrenamientos Y estuvo a su disposición Ese mismo comandante De ejército Asistió Al 50 años De aniversario De la muerte De Che Guevara A rendirle homenaje La traición más grande Para los armados Dentro de las fuerzas armadas Había Había un malestar Que no se acabó Cuando les cortaron La cabeza A los sargentos No Pero usted me dice Desde luego Siempre el malestar Estuvo ahí presente Y consecuencia Es Es lo que pasa En noviembre Que los mandos inferiores Presionan al mando superior Para que pidan renuncia A Evo Morales Porque Evo Morales Estaba en un gobierno Que no era constitucional Y estaba llevando Llevando al país Al desastre Cuando el general Calimán Que era un hombre De confianza General de confianza De Evo Morales Le manda La sugerencia Diciendo Sería bueno Que dé Paso al costado ¿Qué cree que pasó? No Calimán era un Un ¿Cómo te diría? Una persona Dependiente Cien por cien Del gobierno Incondicional Lo que pasó ahí Es que todo el mando De arriba Le presionó Y no tuvo salida No tuvo salida Te voy a contar Una parte De Calimán Cuando él era Comandante de ejército Dejó que Juan Ramón de la Quintana Y un grupo De cubanos Se hagan cargo De la inteligencia Del ejército Entonces Este grupo Cubano Cubanos Cubanos Está en mi libro Está en mi libro Entonces La inteligencia Del ejército Que hace inteligencia Para seguridad Del estado Dejó de hacer Sus funciones Y hacía inteligencia Para seguimiento Político Y seguridad Del gobierno Se cambió Entonces El gobierno Y Calimán Ha incurrido En traición A la patria Al entregar La inteligencia Del ejército A una potencia Extranjera Inclusive En ese seguimiento Yo lo pongo En el libro Ordenan Que se me haga Seguimiento Y me estuvieron Haciendo seguimiento Por un año Porque ellos Creían que yo Estaba confrontando Yo no Confrontaba Con nadie ¿Cuál fue La gota De agua Que rebalsó La relación Suya Con Evo Morales Triunfó Juan Ramón Quintana Yo creo Que ingenuamente Usted Esperaba Que Evo Morales Rompa Con Juan Ramón Quintana Y me imagino Que usted Estuvo feliz Cuando lo mandó De embajador A Cuba Pero en realidad Era para proteger Su imagen Porque acá En el país Ya la gente Lo odiaba ¿No? Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué lo destituyen A usted De la embajada En los Estados Unidos? No, son muchos Accidentes Pero yo escribí Una carta muy fuerte A Evo Morales Porque ya Juan Ramón Quintana Al final Hasta me atacó Indicando que era Informante De la embajada Porque había dicho Que yo no iba a intervenir En su momento A la A la Autonomía A no ser que asuman Dije Asuman Funciones del Estado Como Relaciones internacionales Seguridad Dije Pero sin embargo Esa era una parte La otra parte Que ya En realidad Yo cantaba El himno nacional Todos los días Y hacía respetar El reglamento Las leyes Y de repente No respetar Una constitución En la que yo Cuando era senador La probé No respetarla Entonces para mí Era muy Incómodo Amalia Entonces yo escribí Una carta muy fuerte Pero básicamente Fueron todos Estos accedentes Que yo sabía Que en la carta Lo único que iba a ocasionar Era mi destrucción Pero yo le digo Si me destruye No hay problema Estoy joven Y seguiré trabajando Le digo Entonces evidentemente Al día siguiente Me destituye Sin embargo El ministro Choquehuanca La mantuvo Ahí un tiempito más Porque Choquehuanca Sabía Mi lealtad Al proceso de cambio Y mi enemistad Con el entorno Radical Corrupto Terrorista Entonces Me mantiene un tiempo Pero ahí el cambio De Choquehuanca Inmediatamente me destituye El siguiente canciller Un canciller alcohólico No sé si te recuerdas El que lo sigue El que se hace cargo De las relaciones En vez de Choquehuanca Recuérdeme ¿Está hablando de Pari? No, no Del anterior Bueno No recuerdo el nombre Ahora ¿A usted lo destituyen Por la carta? Porque usted le manda La carta Sabiendo que lo iban A destituir Usted era agregado Comercial En la embajada De los Estados Unidos Claro Me destituyen Por la carta Pero hay un compás Todavía Porque el ministro Choquehuanca No me destituye Yo a Choquehuanca Les reconozco Muchas cualidades Pero no así En su entorno ¿Por qué? ¿Qué lo motiva A usted Escribir una carta En ese tono? Porque ya Para mí era Ya no era vida Ver que en el gobierno No respetan la constitución Que en el gobierno Hay terrorismo Que en el gobierno Hay tal cosa Que en el gobierno Van contra Es un gobierno Que se dice ser indígena Y va contra los indígenas Que en el gobierno Se dice ser defensa De la madre tierra Y va contra la madre tierra O sea Un conjunto de temas Que ya no Llena mi expectativa Me siento incómodo Y como una persona Sucia dentro de ese proceso De no decir nada Entonces yo prefiero Darme un paso al costado Ahora usted Darme un paso al costado Su último mensaje Es en medio De los acontecimientos De noviembre Cuando Evo Morales Renuncia ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué conclusión sacó? No, 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 no No han sacado Bien la conclusión Sino una forma De alivio De que el país Se haya librado De un Un gobierno Dictatorial Un gobierno Absolutista Que no permitía Ni siquiera Dentro del MAS Que alguien hable Peor de la oposición Que solamente Lo que decía Morales y Linera Era la ley Entonces Peor que un reinado Que un Un rey Todopoderoso Ahí Que Tiene el control Total de un país ¿No? Entonces Para mí No me sentía No me sentía yo Identificado Y lo expresaba Lo expresaba Todos los ministros De que no estaba De acuerdo El ministro Choquebanca Ha sido portavoz De mi reclamo Al presidente Decirle que No estoy de acuerdo Con la reconstrucción ¿Hubo golpe de estado? ¿Sabe que hay la teoría Que esgrime Evo Morales Y dice En El 10 de noviembre Hubo un golpe de estado Por eso Evo Morales Renunció A ver Usted que es militar Y usted que sabe La historia del país Y de los Más de 100 golpes De estado Que se han producido En nuestro país ¿Eso fue golpe de estado? No, no, no No, no De ninguna razón Y más bien Yo creo que En mi libro Va a haber un poco De Desacuerdo Con lo que escribo yo Yo justifico plenamente El pedido que hacen Porque es un pedido Que hacen La renuncia De Evo Morales No es un golpe Porque ya El gobierno De Evo Morales Era inconstitucional La tercera reelección Ya no correspondía Es contra la constitución O sea que ya estaba Inconstitucionalmente Y las fuerzas armadas Si tú revisas Su misión constitucional Es Es velar Por la aplicación Constitucional Del gobierno Y Y que la constitución Política De estado Se rija Este país Entonces La fuerza armada Es la única institución Que tiene En la Es la única institución Que tiene En la constitución Esa potestad De hacer De hacer prevalecer La constitución En el país Entonces La constitución Tiene toda la potestad Y la tiene ahora Si el gobierno De Yanines No aplica La constitución Tiene que pedirla Si no es por esa vía Por otra vía Pero sin Sin que sea Un golpe de estado Sin uso de la fuerza Simplemente pedírsela Porque la fuerza armada Tiene la potestad De pedir De hacer prevalecer La constitución Política del estado En todos los niveles Inclusive Inclusive Mira Yo pongo ahí En mi libro Un artículo Del tribunal electoral Donde el tribunal electoral Hace su listita Listita ahí De condiciones Para ser candidato Pero La constitución Política del estado Es mucho más Que esa listita Por ejemplo Ahí hablamos De gente terrorista De gente asesina Y no está en esa listita Todas esas cosas Entonces Un terrorista Puede ser candidato Y puede ser presidente Entonces Las fuerzas armadas Están en condiciones De pedir La renuncia Del presidente Del tribunal Tribunal electoral Porque no está cumpliendo La constitución Política del estado Y es lo mismo Que ha pasado Con Evo Morales ¿Cómo ve El próximo gobierno Sea cual fuere El próximo gobierno Es complicado Amalia Porque el sistema De votación Especialmente Para la elección De diputados Y senadores Está distorsionado Entonces Van a haber más senadores Con gente Que no tiene muchos votos Y que pueden ser De partidos radicales En mi libro Doy un ejemplo De Pando Donde con 3.000 votos Vos puedes sacar Un diputado Y en una ciudad Grande como La Paz O Cochabamba Necesita 114.000 130.000 votos Entonces Un solo senador La totalidad De los votos En Pando No hay un senador En La Paz Sin embargo Ellos tienen 5 senadores Y 4 O 5 diputados Y 4 senadores Entonces Es una discusión total Disculpame Que en algún momento Habrá que recomponer Todo eso ¿Cree que el MAS Vuelva? En la actual ¿Cree que Evo Morales Vuelva? No Evo Morales En su entorno Radical Corrupto Y terrorista No van a volver El MAS Puede volver Pero tiene que hacerse Una reingeniería Y adaptarse A los parámetros Constitucionales Adaptarse A la sistema De normas De convivencia Y libertad Adaptarse A la democracia En esas condiciones Puede volver Pero ya con un partido Como cualquier otro General Ha sido un gusto Conversar con usted Muchas gracias Y espero que Su libro Tenga mucho éxito Será hasta la próxima Muy amable Gracias amable Por la Convocatoria Bueno a todos los amigos De Cabildeo Digital De Cabildeo TV Les agradecemos Por haber visto Esta entrevista Que como usted ha oído Tiene Ribetes Muy interesantes De revelación De constatación De Las denuncias Que estaban flotando En el aire Pero que ahora Un general Que estuvo Que fue parte De El proceso De gobierno De Evo Morales Puede dar fe De que efectivamente Se produjeron Como esto La intención De crear Milicias Paralelas A las Fuerzas Armadas Me despido De ustedes Será hasta cualquier Otro informe especial Esta ha sido Una producción De Cabildeo Digital Puede visitarnos En Youtube Facebook Amalia Pando Cabildeo Y en la web Cabildeo Digital Punto com Gracias por ver el video.